El ex vicepresidente de la república y dirigente peledeísta Rafael Alburquerque rechaza que afecte la imagen del presidente Danilo Medina el escándalo del publicista Joao Santana. La fundación justicia y transparencia dice que Danilo Medina se ha manejado bien en torno a la acusación contra su asesor de campaña en Brasil. Para la próxima semana el colegio médico convoca una marcha hacia el Palacio Nacional en la reanudación de su plan de lucha. La ex jueza Awilda Reyes y el ex consejero Francisco Arias Valera acuden a los tribunales para exigir la verificación de firmas en un documento. La policía dice que fue estrangulada una mujer encontrada muerta en una cabaña de la autopista San Isidro. El presidente de la DNCD niega que ese organismo recurra a la práctica de colocar drogas a supuestos delincuentes. El gobierno entrega más de 400 millones de pesos a cabildos para ejecución de obras en municipios. Y en las internacionales la Organización Mundial de la Salud destaca los esfuerzos del gobierno brasileño contra el virus del Zika. Lino Rivera, el ex dirigente de los tígeres del Licei, dice que no regresa a la tropa azul. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Telemicro en su primera emisión. Rafaelina Bisonó con todos ustedes. Gracias por la sintonía en este miércoles. Iniciamos con las informaciones de hoy en República Dominicana. El ex vicepresidente Rafael Alburquerque rechazó hoy que el reciente caso de corrupción en Brasil, en el que está envuelto el principal asesor del presidente Danilo Medina, Joao Santana, afecta la imagen del primer mandatario dominicano y su campaña política. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos amplía sobre el tema en la siguiente historia. Para el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, el caso de corrupción en el que está envuelto el apresado asesor personal del presidente Danilo Medina, Joao Santana, no afecta en nada la imagen del jefe de Estado dominicano. ¿Pero por qué va a afectar? El compañero Danilo Medina tiene un 61% o 62% del favor electoral, del apoyo de su pueblo. De manera que ahí no hay ningún problema. Sencillamente es un publicista, tuvo problemas con la justicia brasileña. Por el contrario, el también miembro del comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana manifiesta que tan pronto se dio a conocer el referido caso, esa organización política dio la cara. Y hay otros asesores, como estaba él, hay otros asesores de campaña que seguirán asesorando todo lo que tiene que ver con la publicidad y las imágenes y las estrategias de campaña. La campaña sigue hacia adelante, no hay ningún problema. Mientras que algunas entidades de la sociedad civil, como la Fundación Justicia y Transparencia, valora el manejo que ha tenido el presidente Medina y el PLD en torno a este tema. La forma que se ha venido manejando el tema, Joao Santana, yo creo que ha sido positivo el que el presidente de la República, él mismo, pues haya puesto de manifiesto de que se trataba de un asesor importante de su campaña, el hecho también de que se haya con prontitud aceptado la renuncia. Yo creo que todo esto es positivo y más aún el que esta persona se haya puesto a disposición de la justicia brasileña. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Tragano Vidal Potentini, entiende que hay que esperar los resultados de las investigaciones que se hacen en Brasil sobre este caso, por lo que no se puede hacer acusaciones a la ligera, según estimó Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno proclamará la tarde de este miércoles a sus candidatos al Congreso Nacional y aprobará pactos de alianzas con otras fuerzas políticas para las elecciones de mayo próximo. El partido de oposición celebrará una asamblea de delegados a partir de las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de San Susi en la Avenida España de esta capital. La actividad será encabezada por el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y el expresidente Hipólito Mejía. Bueno, la precandidata a la Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este, Karen Ricardo, pidió hoy a la dirección del oficialista partido de la Liberación Dominicana respetar los resultados que arroje la tercera encuesta que hará esa organización política para así escoger al candidato de esa demarcación. En tanto, Alfredo Martínez anunció el respaldo de varios precandidatos. Nuestro compañero Pablo Luis Santana conversó con ambos precandidatos del PLD. Nos tiene los detalles. Veamos. La carrera por la nominación a la Alcaldía de Santo Domingo Este está cada vez más al rojo vivo. Tras presentarse los resultados de la segunda encuesta realizada por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que coloca a la precandidata Karen Ricardo con 2% de ventaja sobre Alfredo Martínez. Esta pidió que se respeten los resultados del próximo sondeo. Es una eventualidad que estemos compitiendo por la Alcaldía. Ha sido fruto de la valoración y de los que quieren los municipios. O sea, que no se puede irrespetar esa voluntad popular. Ahora bien, nuestro partido tomó esa decisión y esa es la decisión que yo debo respetar. Ambos diputados y también aspirantes a alcaldes por esa demarcación están confiados en que el PLD escogerá la mejor propuesta. Yo creo que todos somos respetuosos de nuestro partido y tenemos que interponer nuestro deseo de ser por lo que el partido le conviene. Recordando que somos un hombre del partido, no vamos a hacer nada que dañe al partido, pero si tenemos información y que ellos deban de saber de cosas, de algunas anomalías, justo es nosotros informar y en eso estamos. Este miércoles, Alfredo Martínez anunció el respaldo de otros precandidatos a sus aspiraciones municipales. Acabamos de recibir el apoyo de Isabel de la Cruz, que obtuvo casi un 10%. Acabamos de recibir el apoyo de Hugo Fortuna, diputado importante de la circunclusión número 3. Mientras que la dirección del partido Morado avanza en el proceso de aplicación de la tercera encuesta. Que ya se ha ordenado la otra encuesta. Lo que sucede con esto es que con eso hay que ser lo suficientemente discreto como lo ha hecho la Comisión Nacional Electoral. El día 15 del próximo mes de marzo, todos los partidos políticos deben entregar definidas a la Junta Central Electoral sus boletas municipales y congresuales. Se espera que el PLD anuncie en las próximas horas los resultados de esta tercera encuesta, la cual daría como ganador o ganadora a unos de estos dos precandidatos a la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Este, ya que se tiene previsto los días 8 y 9 del próximo mes de marzo, la celebración de una asamblea de delegados que proclamará oficialmente los candidatos de esa organización política. En la Casa Nacional del PLD en Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter, Telemicro 5. Nos vamos a la primera pausa, el regreso Colegio Médico y otros gremios de salud anuncian marcha nacional. Les contamos cuándo en breve.